Hola a todos mis queridos y apreciados suscriptores, una vez más sean nuevamente bienvenidos a su canal Parándola TV, noticias de última hora. La cantante de música popular habló sobre este tema en una entrevista radial que le realizó Blue Radio. En entrevista con Vanessa de la Torre en Mesa Blue, Paola Jara y Jesse Uribe se sinceraron sobre su relación. Aunque su tour virtual La Conquista fue el eje principal de la conversación, al final la periodista quiso conocer detalles del romance que viven los cantantes. Vanessa de la Torre le preguntó a Paola Jara sobre cómo es la relación con los cuatro hijos del cantante, a lo que ella respondió, yo creo que todavía es muy temprano y creo que para nadie es un secreto que nuestra relación ha sido muy difícil, de amores y odios, entonces creo que todo a su tiempo llegará su momento. Yo soy muy respetuosa con ese tema, sé perfectamente de sus hijos, sé que son lo más grande y lo más importante para él, entonces llegará el momento de que pueda conocerlos y de pronto por qué no compartir con ellos, pero sí creo que debe pasar más tiempo, añadió. Durante la entrevista Jesse Uribe también se refirió al vídeo que se conoció en redes sociales de la pareja tomado cerveza en Cartagena cuando él estaba casado, éramos amigos pero no pasaba nada, no teníamos absolutamente nada, Dios sabe que las cosas son así, aclaró. Luego salió todo, yo me fui, yo me separé, no nos estábamos burlando de la persona con la que yo estaba, las cosas no son así, yo fui sincero y dije que era el momento de separarnos, puntualizó Uribe. Respecto a si la relación nació cuando los dos estaban con sus antiguas parejas, la jurado de a otro nivel insistió que no fue así, solamente nosotros y los más allegados sabemos cómo pasaron las cosas, dicen que lo que empieza mal, mal termina y nadie sabe cómo empezó que parece que hubiéramos atropellado a otras personas, pero así no es, enfatizó Paola. No se separó por mí, yo pienso que en una relación cuando estás bien, cuando no te falta nada, no hay cabida para nadie más y no solamente eso, yo ni me metí ni lo busqué. Nosotros empezamos una relación cuando él se fue de su casa, resaltó la cantante, demudió el amor. Finalmente la pareja dijo que los mensajes positivos y llenos de amor que reciben de sus fans a través de redes sociales son más importantes que aquellos que vienen de perfiles falsos. ¿Y ustedes qué opinan? Déjenos saber sus comentarios acerca de este tema. Estimado público, recuerda, no olvides, dale click a la campanita y suscríbete a nuestro canal para más vídeos. Hasta pronto.